La permanencia de los docentes en la institución educativa privada Hermanos Blanco, o mejor conocido como Belén, está garantizada para este año. Así lo aseveró el presidente de la Beneficencia de Trujillo, Iván Larriba, quien también dijo que desde el 2025 habría un reajuste del costo de la pensión. Entonces la seguridad de la educación en Belén está garantizada. El detalle es de que este convenio nos proporcionaba al Colegio Belén 24 docentes y lo ideal hubiera o sería de que ellos continúen trabajando para el colegio, pero al ser considerado el colegio como un colegio privado por parte del Ministerio de Educación, según la nueva ley de educación artículo 71, la UGEL está en la imposibilidad, según nos dijeron, de continuar prestándonos ese apoyo, porque no se puede la UGEL que es del Estado dar profesores a colegios privados. En tal sentido es una situación que tenemos que superar y hay dos caminos, interponer buenos oficios como lo hemos hecho, un oficio a nuestro gobernador para que vea la posibilidad de que este convenio continúe y lo otro es el próximo año cubrir nosotros esas plazas que quedarían vacantes. Las alarmas se encendieron dado que este 2 de julio se cumple el convenio entre la Unidad de Gestión Educativa Local y la Beneficencia para que estos profesores sean asignados a otros colegios. De ser así, la Riva Vegazo indicó que la entidad asumiría la contratación y sueldo de 15 maestros para la cobertura, principalmente del nivel primario. Estos profesores son 18 de primaria y son 6 de secundaria. Lo que necesitamos es también la colaboración de los padres de familia para que se pongan al día en las pensiones. Lamentablemente hay una alta morosidad de un 70% que finalmente lo hemos bajado a 55%, pero aún así nos hace falta la colaboración de los padres, porque la calidad educativa se basa también en ponerse al día con las pensiones y nosotros poder tener contentos a los profesores y pagarles lo que se merecen. Nos llamó poderosamente la atención saber las estadísticas de 2.000, una población de 2.000 escolares aproximadamente, ahora tenemos 917 alumnos. Eso nos lleva a la conclusión de que la calidad educativa tenemos que mejorarla, sobre todo. No podemos pensar que vamos a continuar dando una buena educación si no tenemos los profesores más competentes. Entonces, esa es también otra de nuestras preocupaciones. Se trata de un centro educativo emblemático con 149 años de vida institucional, donde existe una tasa de morosidad alta. La Riva asegura que se está poniendo orden en casa. En tanto, esta situación generó la reacción de exalumnas del colegio, quienes piden que el Ministerio de Educación garantice la contratación de los docentes.